¡Hola, hermanita! ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Sólo venía a pasearme acá? Ah, yo estaba durmiendo. ¿Qué te traes por acá? ¿Qué me traes por acá? Ah, bueno. Ya estaba haciéndome una fiesta. Bueno, venía a desayunar. Para eso estoy. Ah, cierto. Teníamos que desayunar. Ay, hermana. Esa comida estuvo deliciosa. Lo mismo, Diego. Esa comida estuvo deliciosa. Bueno, ¿qué hacemos hoy? Estoy tan emocionada que no sé por cuál cosa empezar. No sé. Podríamos empezar por un guacuache, por una isla. No sé. Ah, hola, hijas. Hola, hija. Ah, hola. Hola, hijas. Ah, oh, sí. ¿Qué? ¿Recordáis todo ese desván? Ese que había cosas viejas y todo eso. Ay. Ah, pues sí. Sí, lo recordamos. Sí, lo recordamos. No recordáis que había una pájara muerta, unos actómagos, una puerta rota, todo eso. No. Ah, sí, ahí estaba un loro, pero creo que eso ya estaba muerto. Sí, ¿qué crees que nos hagamos con el desvanecer? Ay. ¿Qué quieres? Pues quiero que los remuelos de la vida a todo vuestro gusto, menos el suelo, porque ese suelo es muy barato y me costó mucho dinero. Así que, vale, mamá. Ok, mamá. Ah, vale. De modo que se estuviera mintiendo, porque si una le digas o seis, ya la verá ahí. Ya la verás. Ah, espera. Eh, voy a prender la luz, espera. Bien, ya la prendí. Bueno, esa está. Pues no entendéis qué es eso, ¿no? Pues, resulta que yo quiero que lo decoréis a vuestro gusto. Ya, ya lo dijiste, hice eso. Bueno, etc, etc, etc. Yo, mientras voy a irme a bañarme. Vale. Vale, es algo raro. Ay, voy a irme a bañarme. ¿Cuál elijo? Ya está. Vamos a poner el agua. Y voy a esperar a que se caliente. Bueno, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Vamos a decorar el cuarto. Miren, creo que ya se caliente el agua. Ay, un poquito más hay que esperar. Ah, ahora sí, se calienta. ¿Está caliente? Como a mí me gusta. Bueno, ya vamos. Esto se supone que es... Bueno. Vamos a ver. Quizás no está tan mal. La mamá dijo que había limpieza. Quiso limpieza, pero... Ya, pero... Hay que ver. ¡Hermana, ve esto! Sí, ya voy, ya voy. Es... Todo... Vacío. ¿En serio? Solo una cosa vacía. No, que es la ley. Y esto es vacío. Esto es vacío. Ya, pero tenemos que decorarlo. Ni modo. Ah, ahí viene mamá. Ahí. Allí viene mamá. Hijas. Hijas. Ah, sí mamá. Mira. Lo que quiero que escuchéis... Es que... Un... Bueno. Que hoy yo iba... Que también... ¿Cómo decirlo? Que pintéis la pared... Menos el suelo. Lo saqué de lo claro, menos el suelo. Es algo oscuro. Ya. Menos el suelo, ¿vale? Ese suelo me gusta. Y si lo quieres decorar con una alfombra. Porque es muy costoso. ¿Escuchasteis, jovencitas? Ay. No sé, mamá. Como veo alguna mancha acá en ese suelo, una de vosotros tendréis que hacer. Así que bye. Bye. Ah, por cierto. Hoy vais a iros... Bueno, mañana vais a iros con tu tía y vais a ir a su casa. Vale, así que... Voy a ir a su casa. Bye. Ok. ¿Qué es eso? Por fin el polvo se salió. ¡Bien! Oh. Oh. ¡Ah! ¡Bien, por bien! ¡Bien, por fin! Dios, ¿qué son esas cosas? No sé, pero tenemos que deshacernos de ellos. ¿Cómo? Pues no sé, pensaba que tú tenías una idea en mente. ¡Yo no tengo ninguna idea en mente! Entonces, ¿qué hacemos? Pues no sé. No sé. Vale. Verán lo que pasa en el siguiente capítulo. ¡Cuál lo que pasa con los consiguos. ¡Vamos! Y en medio.